Reproches económicos y reuniones políticas han centrado la intervención del presidente del Gobierno en la sesión de control del Congreso. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha criticado la política económica del Gobierno y de la Unión Europea y ha recordado las previsiones para nuestro país. Le pregunto a la señora Merkel y a usted aquí, señor Rajoy, cuántos diagnósticos más hacen falta para que se den ustedes cuenta que la medicina que le están dando al enfermo le está matando. Yo creo que la medicina que mató a la economía española fue la que le aplicaron ustedes y, por tanto, tenemos en este momento que hacer otro tipo de política económica. Mariano Rajoy ha señalado que el próximo 26 de abril se va a presentar el Plan de Reformas y Estabilidad que se enviará a Bruselas. La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha reprochado la opacidad de algunos encuentros como los que el presidente ha realizado con los presidentes catalán y vasco. Nosotros, los ciudadanos y los representantes de los ciudadanos, tenemos derecho a saber y usted tiene obligación de explicar, es su obligación constitucional, es usted el presidente del Gobierno. Yo hablo personalmente o por teléfono con muchos presidentes de comunidades autónomas porque, entre otras cosas, es mi obligación. Y el sosiego, la tranquilidad y la discreción en muchas ocasiones son buenos consejeros y no lo es tanto el exhibicionismo o la notoriedad. Tras una pregunta de los nacionalistas vascos, el presidente ha expresado su confianza en que España no tenga que devolver las ayudas fiscales a las navieras concedidas en 2011.